Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Criterios para reconocer la verdad. Es un tema muy actual en pleno siglo XXI, también, no solamente en el siglo XX, y saber en qué consiste la verdad parece que no es suficiente. Además, necesitamos saber cómo estar seguros, necesitamos un criterio que nos permita reconocer la verdad. En este sentido, suelen señalarse como criterios de verdad la evidencia y la intersubjetividad. En primer lugar, hay que decir que la palabra evidencia viene del latín widere, significa ver, y se refiere a lo que observamos en la realidad con nuestros propios ojos, de una manera precisa, directa, y que realmente podemos decir que es cierta. En ese sentido, lo evidente constituye los hechos que observamos, las proposiciones que sabemos que son evidentes o seguras, y, por supuesto, dentro de la evidencia está también, pues, el planteamiento lógico, la lógica, por ejemplo, formada o simbólica actual, o la lógica en general, pues nos sirve para tener creencias válidas, evidentes, verdaderas, podríamos decir. Es evidente, por ejemplo, que A es A. En ese sentido, el principio no contradicción sigue siendo válido, el todo es mayor que las partes, etcétera, etcétera. Por otra parte, también hay que considerar que el objetivo se opone a lo subjetivo. Vimos en un mundo en el que impera la subjetividad, el relativismo más absoluto en muchos sentidos, en el siglo XXI me refiero, y eso también sucedía, quizás en menor medida, en el siglo XX, y, pues, la subjetividad no es un criterio satisfactorio para alcanzar la verdad, lo cierto, porque, de otra manera, cada uno podría decir lo que quisiera y justificarlo de mil maneras, y eso sería lo verdadero, y no lo es. Por otra parte, también hay que analizar un poco lo que decimos de una manera, pues, muy estricta, muy concienzuda, y es verdad que se podría, en teoría, rechazar la evidencia como criterio de verdad, pero, realmente, si estamos observando lo que estamos percibiendo de una manera válida, eso es algo incuestionable e innegable. Es verdad que también interviene, diríamos, en relación con la verdad, la educación y concepción del mundo de cada persona, eso es algo incuestionable, sin duda, y, pues, es verdad que hay personas que distorsionan lo que es la verdad por su manera de acercarse a la realidad, de forma que lo falso nos resulte evidente e incuestionable, pero lo falso nunca es evidente de ninguna manera. Otra cuestión importante a explicar es que la intersubjetividad generalmente suele ser un buen criterio para reconocer lo que es verdadero. Consiste la intersubjetividad en que nuestras creencias, para ser admitidas como verdaderas y constituir realmente conocimiento, han de ser aceptables por cualquier sujeto racional, pero no debemos olvidar que vivimos en una edad, en una sociedad bastante o muy irracional, y muchas gentes se comportan irracionalmente y justifican la irracionalidad. En ese sentido, eso hay que tenerlo siempre presente. En resumen, se podría decir que el criterio de la intersubjetividad se fundamenta o se basa en la idea de que el conocimiento es objetivo y, por tanto, compartible por todos y no exclusivo de una persona en particular, pero precisamente es lo que actualmente se cuestiona por parte de muchas personas, que se cree que cada uno tiene su propia verdad, la que él quiera, aunque sea absurda, aunque no sea verdad, y en cambio los demás, si no se ajustan a lo que dice esa persona, a sus análisis, a sus comparaciones, etc., pues entonces realmente no se tiene razón. No, la razón se basa en la objetividad y en la intersubjetividad y también en la evidencia, y nada más que en eso. Respecto al criterio de evidencia, tiene la ventaja de que no se basa tampoco en el reconocimiento de un único sujeto, sino que hay una serie de sujetos que reconocen que algo es de una determinada forma y eso es algo incuestionable. Si, por ejemplo, un médico trabaja 80 horas a la semana, podemos decir que ese médico trabaja excesivamente, aunque en un país determinado se le exija ese nivel de horas de trabajo, cuando lo racional y lo que está establecido por ley en prácticamente casi todos los países, y es algo que forma parte de los derechos humanos, es un trabajo en unas condiciones dignas y adecuadas, y un trabajo de 80 horas a la semana, pues no cumple esas exigencias de los derechos humanos. Eso es ya indiscutible, no se puede discutir eso, se diga lo que se diga. En ese sentido, hay cosas evidentes y objetivas, por ejemplo. Por otra parte, también depende de la voluntad de cada persona, etc. En ese sentido, pues esto hay que dejarlo muy claro. En consecuencia, la verdad no es algo privado, no es algo subjetivo, particular de cada uno. Uno tiene una verdad, otro tiene otra verdad opuesta a la de la persona anterior, etc., etc., que es lo que actualmente una parte de la población considera que es lo correcto, no es así, sino que la verdad requiere también el consenso de la comunidad, hasta cierto punto, porque puede haber una comunidad que reafirme cosas que son falsas, en ese sentido tampoco sería aceptable. De hecho, se analiza mucho esta cuestión, la insuficiencia del criterio del consenso intersubjetivo, porque es cierto que, aunque la verdad exija consenso, efectivamente, esto no es garantía suficiente de verdad, porque puede haber consenso en una falsedad y eso, pues no es cierto. Aunque también es verdad que los conocimientos válidos, verdaderos, han de ser admitidos por todos los sujetos, no es cierto lo contrario. Esto es que lo admitido por todo el mundo haya de ser indudablemente verdadero, porque el mundo puede estar totalmente confundido y decir que algo es verdadero cuando no lo es, o que algo es justo cuando es injusto, o que algo es solidario cuando no lo es en absoluto, siguiendo los criterios de lo que es algo solidario, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Se podrían poner infinitos ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, prueba de ello son las teorías actualmente desfasadas, que fueron admitidas y apoyadas durante algún tiempo por la comunidad científica y que actualmente hoy están descartadas. Toda la comunidad de científicos o la comunidad social, la comunidad de la sociedad civil, puede estar equivocada, como por ejemplo lo estaba la sociedad en la que vivía Galileo, que estaba profundamente confundida y equivocada porque consideraba que el geocentrismo que defendía tanto Aristóteles como Ptolomeo posteriormente era la verdad absoluta y, en cambio, la verdad era el geocentrismo de Copérnico, que se acerca más a lo cierto que lo que dice el geocentrismo aristotélico, por ejemplo. En ese aspecto, por ejemplo, también hay un fragmento de un libro de Bertrand Russell, El conocimiento humano, sobre la autoevidencia, que sirve para comentar este tipo de aspectos en relación con la verdad. Y voy a comentarlo brevemente, este fragmento del libro de Bertrand Russell. Dice así. No creo que podamos prescindir totalmente de la autoevidencia, dice Russell. Si usted resbala sobre una cáscara de naranja y se golpea la cabeza con el pavimento, sentirá poca simpatía por un filósofo que trate de persuadirlo de que es incierto que usted se haya golpeado. Efectivamente, aquí se observa la ironía y la profundidad del pensamiento de Russell, diríamos, desde una perspectiva cotidiana, podríamos decir. Puede haber alguien relativista que diga, pues usted realmente no ha resbalado, no se ha hecho daño en la cabeza y, bueno, ha sido solo una broma. Pues sería incierto totalmente, porque el que no haya recibido el golpe es algo falso, el que no haya caído también es falso, por mucho que lo diga otra persona, analizando las cosas de forma equivocada, absolutamente errónea. Por lo tanto, diríamos que se puede argumentar lo que se quiera, pero hay que basarse en evidencias, no en suposiciones, en fantasías, en lo que uno quiera creer, sino en lo que realmente ha sucedido. Es un hecho. Son hechos que son incontestables. Nos guste o no nos guste. Por otra parte, sigue escribiendo Bertrand Russell, la auto-evidencia también nos hace aceptar el argumento de que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Nadie en su sano juicio aceptaría que, teniendo en cuenta esas premisas verdaderas, se extraiga una conclusión falsa como decir Sócrates es inmortal, porque entonces estamos negando las premisas que hemos considerado como válidas, como verdaderas, lógicamente. Pues hoy mucha gente, hoy en día, pues niega la lógica y se saltan las premisas y los procesos lógicos en sus intentos de razonar, por ejemplo, y otras personas no, razonan correctamente. Sigue escribiendo Russell, no sé si la auto-evidencia es algo más que cierta firmeza de convicción. Su esencia es que donde está presente no podemos dejar de creer. Efectivamente, la auto-evidencia es algo que vemos muy claramente, de una forma intuitiva y directa, por nuestra propia capacidad de ver, por nuestra capacidad de visión, vemos las cosas y las analizamos tal como son, sin distorsiones y sin exageraciones de ningún tipo. Por lo tanto, en ese sentido, ver para creer o creer para ver, podríamos decir, también. Y sigue escribiendo Bertrand Russell, sin embargo, si hemos de aceptar la auto-evidencia como garantía de la verdad, debe distinguirse cuidadosamente este concepto de otros que guardan una semejanza subjetiva con él. Y sigue diciendo, creo que debemos tenerlo en cuenta como importante para la definición de conocimiento, pero no como suficiente por sí mismo. O sea, que lo que viene a señalar Russell es que tiene que haber más condiciones para que un conocimiento sea verdadero. No solamente la evidencia, sino la objetividad y también el análisis riguroso de lo que se está observando, analizando, de los datos, de la realidad, etc. Luego, por supuesto, puede haber interpretaciones, pero lo que es verdadero lo es, independientemente de que nos guste o no nos guste, de que nos parezca bien o nos parezca mal, los hechos son incuestionables. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo y escuchando mis vídeos. Muchas gracias a todos por su interés y un saludo para todos.